Ahora vamos a aprender en la técnica del tunecino este punto fantasía. No es calado, tampoco es reversible. Es múltiplo de 6 más 2. Ya monté 14 cadenas. Los 12 que es el múltiplo más los 2 de borde. Entonces ahora vamos a levantar. ¿Ya? Levantan todas las cadenas. ¿Ven? Así. Procuren no apretar. Ustedes van levantando toda la primera hilera. Luego de levantar los puntos, vamos a cerrar. ¿Ya? En esta hilera no comenzamos todavía a hacer el punto. ¿Ven? Ustedes van cerrando durante toda la hilera. Una vez que hacen esta hilera de preparación, entonces ahora vamos a comenzar con el punto. Comenzamos con 3 puntos al revés. Que ustedes toman poniendo el hilo adelante y tejen. ¿Ven? Así. Así sale al revés. ¿Ven? Pasan el hilo adelante, toman y lo sacan. Así. ¿Ya? Entonces van haciendo 3 puntos al revés. Así. Y 3 al derecho. O sea, normales. Así. Una. Tomando, o sea, dejándole el hilo atrás. Una. Dos. Y tres. Hasta acá es el motivo que ustedes van a ir repitiendo la cantidad de veces que necesiten. Entonces, por eso, de nuevo, volvemos a tejer 3 puntos al revés. Acuérdense poniendo la lana o el hilo hacia delante. ¿Ven? Así. ¿Ya? 3 puntos al revés. Luego, tejen 3 puntos al derecho. Así hasta terminar la hilera. Acá ya terminé el motivo. Entonces, ahora tejemos el punto de borde. ¿Ya? Acá. A la hora de tejer el punto de borde, ustedes no solo toman este que está acá encima, sino también el que tiene atrás. ¿Ves? Así se le forma mejor el borde. Y hacen así. ¿Ya? Luego, la siguiente hilera, cierran los puntos normalmente. O sea, así. ¿Ven? Van cerrando todos los puntos. Así hasta que terminen la hilera. Ahora, esta sería la quinta hilera en la que ustedes alternan. Acá comenzamos con 3 al revés. Entonces, en esta hilera, ustedes comienzan con 3 al derecho. ¿Ven? Así. 1, 2 y 3 y siguen con la secuencia, o sea, el motivo de 3 al revés. ¿Ven? Así. Poniendo el hilo adelante, ustedes hacen 3 al revés. ¿Ya? Hasta acá es el motivo que van a ir repitiendo hasta que les quede el punto de borde. Ya terminé de hacer los motivos que necesitaba. Entonces, ahora vamos a cerrar. Quiero hacerles acordar que la, como se cierra, la primera, la cierran así, sola. Y a partir de la segunda, van enganchando con el siguiente punto. ¿Ven? Van enganchando de 2 en 2. ¿Ya? Van cerrando de 2 en 2. Así, hasta que termine la hilera. Y así, van a ir repitiendo desde la tercera hilera hasta que la cantidad de veces que ustedes necesiten, ¿no? Gracias. 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 Gracias.